¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Si vemos un miga debajo del mar E-C-O-T-A Que roba su carro y lo hace explotar E-C-O-T-A Con ramo de flores se puede matar E-C-O-T-A No usa aspirin y el uso es allán E-C-O-T-A 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 ¡E-L-E-D! ¡E-C-O-T-A! ¡Jajajajaja! ¡L-E-C-O-T-A!